Tattoos, tattoos, tattoos. Un atentivo que está más de moda que nunca entre los famosos. Veamos por ejemplo a J-Bobby, con una brújula en el cuello para no perder el rumbo, su familia en el pecho y las caritas de la rodilla. Otros tattoos, entre más escondidos, más deseados. Rihanna, por ejemplo, ha convertido su cuerpo en un lienzo. El más llamativo es lo que lleva pintado bajo sus pechos. Hay tatuajes muy alocados como los que lleva Miley Cyrus. Katy Perry también los trae hasta en los pies. Otras se los pintan allá abajito que no se pueden mostrar, como Alejandra Guzmán. Pero el más amante de la tinta es Justin Bieber. ¡Véanlo! Para muestra, basta con los tattoos.